Y ahora nos quedamos en California porque van a conocer a una joven cadete del Alguacil de Los Ángeles que en noviembre fue atropellada brutalmente junto a más de dos docenas de sus compañeros cuando estaban entrenando, corriendo por una calle. Jorge Miramonte se encuentra en el centro de capacitación de cadetes del Alguacil de Los Ángeles con esta historia, Jorge, de la joven que pues prácticamente acaba de salir del hospital y ahora está luchando por salir adelante. Jessica, la joven de 27 años ha sido sometida a un sinfín de cirugías. Actualmente se encuentra en proceso de volver a aprender a caminar y si bien la recuperación ha sido larga y difícil, el apoyo de su familia y su fe dice han sido su mejor medicina. Solamente estoy feliz de que aún puedo ver a mi familia y amigos, declaró Lauren Preciado al recordar el amargo momento en que fue brutalmente atropellada. El pasado 16 de noviembre, Lauren y 74 cadetes del Alguacil de Los Ángeles fueron brutalmente embestidos por un automovilista que manejó por el carril contrario dejando una estela de cuerpos regados en el asfalto. Todavía no recuerdo lo que pasó ese día del accidente, solamente lo que me han dicho mis classmates. Lauren sufrió fracturas en la cabeza, el cuello, las piernas y lesiones en la espalda que requirieron de múltiples cirugías. Hoy padece de varias secuelas. Mi memoria, mi vista, también no puedo oír bien en mi oído. Si bien Lauren se encuentra en proceso de recuperación, no se olvida de dos de sus compañeros que aún permanecen en estado delicado en el hospital. Quiero que también la comunidad rezan por ellos porque tienen mucho tiempo y quiero que lleguen a sus casas como yo llegue a mi casa también. Días después del aparatoso incidente, el conductor, Nicolás Gutiérrez, de 22 años, declaró que se quedó dormido al volante y que no fue su intención lastimar a nadie. Para el padre de Lauren, un ex sargento de la Patrulla de Caminos de California, la justificación no es suficiente. Como un padre enojado, no quiero escuchar su versión de los hechos. Yo solo le ruego a Dios que se haga justicia. Los días de Lauren son de intensas terapias y aunque el proceso de recuperación es largo, su meta inmediata, comentó, es volver a caminar. Los doctores me han ayudado mucho y también mi padre Dios me ha ayudado mucho en mi recuperación. Pues qué difícil situación para Lauren y sus compañeros, Jorge. Y quiero preguntarte qué ha pasado con la investigación de este caso y qué pasó con el conductor. ¿Quedó libre de toda culpa? Jessica, el reporte de las autoridades dice que al joven que arrolló a este grupo de cadetes se realizaron varios exámenes y pruebas, las cuales resultaron que no tenía indicios de drogo o alcohol en la sangre. Y aunque este caso continúa bajo investigación, no está claro si enfrentará cargos. Este reporte en vivo desde Wheeler, California. Soy Jorge Miramontes. Ahora regreso contigo, Jessica, al estudio. Muchísimas gracias, Jorge, por traernos esta historia. Y por supuesto que le deseamos lo mejor tanto a Lauren como a todos sus compañeros y a los que continúan hospitalizados.